La joven de 24 años, Wendy Mejía, se quitó la vida mediante la modalidad de horcamiento al interior de su vivienda en el barrio Villa Ester, en el municipio de Chimichagua, Cesar. Consternados se encuentran los familiares de Wendy Isabel Mejía Posada, quien se suicidó mediante la modalidad de horcamiento en el patio de su vivienda ubicada en el municipio de Chimichagua. La joven de 24 años fue hallada sin vida suspendida de un árbol. Aprovechó el momento en que sus seres queridos salieron de la residencia para ponerle fin a su existencia. Como todo acto suicida, planeó minuciosamente su muerte y dejó un mensaje a su progenitora pidiéndole perdón por cegar su propia vida. Además, le encomendó el cuidado de su hija, una niña de 6 años, que hoy se pregunta dónde está su mamá. Se conoció que Wendy Mejía había llegado recientemente del país de Panamá y según la notaban bien emocionalmente. Por eso, sus allegados desconocen las causas que la conllevaron a autoeliminarse. La inspección técnica al cadáver estuvo a cargo de la Sijín de la Policía Nacional y lo condujeron a la morgue donde efectuaron las labores forenses. Evita el robo de tu vehículo. En GPS Alarma CYJ, tenemos lo mejor en seguridad vehicular. GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad. Doble vista. Sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos 313-803-6453 305-240-1014 Diagonal 18D-2050 Los Caciques